Está con nosotros, lo prometimos temprano. Llegó, ¿eh? Roberto Moldaschi, el top, top de la ciudad. Spectacular, muchas gracias. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto saludarte y gusto que vengas a Córdoba. No, muy feliz de estar en Córdoba. La verdad que hace mucho tiempo que tenía ganas. Es la primera vez que vengo a actuar acá al Teatro a Córdoba. Así que... Y la gente me escribe y la gente te escribe cuándo venís a Córdoba. ¿Cuándo venís? Ayer me escribió uno, ¿cuándo venís a Toronto? Ahí está. Que mañana a las 4 estábamos. Salgo. Porque la gente te dice... Usted dice como que vos estás al pedo en tu casa. ¿Cuándo venís a... Yo hay ahí... ¿Qué sé yo? Agarro ahora y arranco. Y veo cuando llevo. Bueno, estás laburando muchísimo por todos lados. Y la verdad que has tenido una explosión que será de los últimos 5 años. 4 a 5 años. 2017 saquemos la pandemia. No cuenta. No sabemos dónde estuvimos. Del 2017 acá, restando eso, si son los últimos 4 o 5 años. Y antes eras comerciante. Sí, antes era una estrella. De 11, ¿no? En Eleven. Eleven. Para levantar el valor de las propiedades. Eleven, claro. Decimos Eleven. Para que quede un poco más... Más elevado. Sí, sí, está bien. Cuando vas al exterior decís... En Eleven, en Eleven. En Eleven, en Eleven. Que quede tan mal. Muy guay. Yo te conocí básicamente, bueno, obviamente a través de la radio, pero siendo humor paisano. Sí. No sé si esa es la especialidad de la casa. Sí, sí. Por lo menos era la especialidad de la casa. Es como que se convirtieron después en hotel boutique. Viste, como todas las cosas. Como la cantina que pasó a Plato. Siempre va a haber algo porque aparte a mí me encanta. Pero hoy el humor que hago en el show es... Puedes tener una pincelada de humor judío en alguna cosa, obviamente. Pero en general el show es de humor más general. Y a mí el humor... Es lo que me trajo hasta acá fue el humor de la cole. Y a mí me gusta mucho, me divierte mucho. Y aparte pude como revitalizarlo en algunas cosas, crear cosas. Sí. Tenemos mucho material los judíos, mucho sufrimiento. Así que tenemos mucho para... Pero lo que sí he notado es que hay un grandísimo sentido del humor en la colectividad, pero grandísimo. Yo tengo amigos también de la colectividad, pero eso me llama la atención. Que no lo tienen otras colectividades. Y bueno, porque si no tenés humor... Sí, con todo lo que pasó. Ah, te la cortan a la semana de nacer. Si no lo tomás con humor... Si no te lo tomás con humor te pegás un corchazo. O sea, tenés que tomarlo... Como que se va a arrancar con la joda. Yo ya nací con descuento. Claro, sí, con dobladillo. Ya venís... Te atiendes y me dicen... Ah, me gusta recién nacido. Ya estás así. Así empieza. Aparte, qué pueblo optimista, ¿no? Sí. De cortarse de ahí. Sí, sí. En la esperanza que esto va a volver a crecer, tiene que tener un pico. Ni un humor, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Entonces, somos un pueblo que le dedicamos el humor porque si no, nos matamos. Entendos. Pero bueno, también mucho humor político, ¿no? Sí, sí. Que también... Me encanta. Y aparte, a los políticos les agradezco a cada... Claro, te alimentan día a día. Gracias por tanto material, chico. Hablo que es porque no entra todo, ¿eh? Estamos allá, no entra todo. Un show no. Es fina, un show no se puede... ¿Te da para varios? Para varios. No, sí, sí. Alberto, Mauricio, Cristina. Apariciones de Lilita. Es como que tenés ahí... Sí, sí, sí. Pero esto es hermoso. No das abasto de partido con todo el equipo. Son muy generosos. Es que aparte, no podés creer, a veces no podés creer, ¿no? Lo que están diciendo. Y bueno, lo que la gente ve con nervios o la grieta o están enojados, yo no sé, sale Macri, así que se baja y yo ya estoy. Y la gente lo sufre, pero a la vez tiene una necesidad imperiosa de reírse, ¿no? Es que si vos te reís de la grieta, no sé cómo será acá, pero en Buenos Aires es muy dura, lográs que la gente afloje, porque hay gente que se pelea con familiares y amigos. Sí, sí, sí. Porque historia, es una cosa loco. Y después el mismo político que vos defendías salta de partido. Ya te quedaste peleado, con el que le ibas a pedir plata frustrada. Quedás en un agujero. Yo le digo a la gente, no da, no da. Tenemos que reírnos de todo lo que se pueda, de los políticos, por supuesto. Yo me río de cualquier... Igual hacer reír implica escribir. Previamente, y no es fácil hacer humor, menos con la política. ¿Escribís solo? ¿Escribís con tu hijo? Crebí con mi hijo más que nada, y algunos locos más que emborrachos y te largan cosas y te cuentan intimidades. Pero sí, escribí con él también para tener una visión un poco más joven. Más joven. No es que yo voy a empezar a decir amigues o esto, que no, porque no me sale. Pero bueno, tenemos las dos visiones de la misma situación. Pero bueno, la política argentina en ese sentido, la edad que tengas. Yo me acuerdo, yo me había hecho en un momento muy conocido porque tenía un monólogo sobre los bolsos de López. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y yo escuchaba la noticia en Raburá, con Bravo, en ese momento. Pero escuchaba la noticia real, la estaba andando. Sí, sí. Y yo decía, ¿dónde puedo creer esto? Un tipo a las 3 de la mañana agarra 10 pillones de dólares y se va a la calle. Yo a las 3 de la mañana como dulce de batata y lo creo, como que viste, me levanto a la noche, sin que nadie ve, abre la heladera, como viste lo que voy a decir. Sin hacer ruido. Levantás el papel fin, sacás sin que nada se note. Bueno, cada uno enfrenta el insomnio como puede. Y este agarró la plaza, o sea, la fue a revolver a una iglesia. Yo decía en su momento lo de humor judío, la tendría que haber revolver a una sinagoga, ahí donde López se equivocó. Ahí se equivoca. Sí, la lentitud de las monjas, López. Perdón, a López, te voy a declarar. Estuvieron muy lentas. Sí, muy lentas. A vos te la mandamos de un toque y ya terminó. Si a la policía le daba. Además lo dividen lo que le hubiera dado. Ni lo de bolsa. Es el rabino del templo, López, en ese momento. Pero bueno, todo eso te lo da la política y te da... Yo digo, bueno, de los dos lados, por suerte, para los que hacemos humor político, hay gente que trabaja para nosotros. Sí, ¿cómo va a ser el show que vas a hacer acá? Es muy parecido al de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Es un show que a nosotros nos gusta mucho, el método Moldaki. El que más nos gusta es de todo lo que hicimos, viste, vos vas. Sí, sí. Querés llegar a un lugar donde la música, porque tengo una banda musical hermosa, la Valentín Gómez, que toca en función del show. Tengo a mi hijo que participa también, porque antes escribía, yo le dije, esperá, hagámoslo en el escenario, esta pelea que tenemos nosotros. Lleguemos a la escena y que la gente... Y tenemos los dos grupos, es un show que viene mucha familia, mucho padre-hijo, mucho... Entonces, tenemos las dos visiones de la misma situación. Y es verdad que llevas a veces a tu hija para que le diga esto sí, esto no. Sí, mi hija ve el primer show de todos, me hace el filtro feminista, me acomoda. Y sí, hace falta. Papá, no, esto no lo va. Yo, por suerte, no tengo mucho, la verdad, no tengo mucho para corregir, pero es bueno. Hace falta, sí. Hace una mirada. Yo crecí con otro humor. Claro. También tenía a Le Luthier, pero también tenía Olmedo y tenía otras cosas. Y bueno, entonces, lo que yo siempre le digo, yo hablo, por ejemplo, de mi matrimonio, de cuando terminó mi matrimonio. Yo hablo de lo que yo viví, no puedo decir, no puedo hacerme un personaje que no soy. No puedo hablar como les decía antes, decir a mis y todo esto. Respeto y me parece bárbaro que lo hagan, pero yo no, no puedo ponerme en un lugar que no soy yo. Pero me viene bien, me acomoda y ya, bueno, tenemos un buen diálogo. La estoy tratando de convencer que suba al escenario porque por ahí va por ahí. Ah, no, está de abajo. Que yo quisiera... Está de crítica por ahora. Claro, me castiga, ¿viste? Yo decía recién en un programa, los hijos, uno los ama, se saca un brazo por un hijo, pero qué mala gente que son. O sea, tu teo es un amigo en tu casa y vos le das de comer. Y está ahí, sentado ahí, litigándote todo, absolutamente todo. Y vos, uno cuando son chiquitos, ¿viste? Yo me acuerdo que mi hijo un día le dolía el oído. Y yo estuve toda la noche con él, sentado al lado de la cama. Y ahora cuando me dice algo, le digo, el oído. Me dice, ya me tenés harto. Acordate que yo estuve ahí acariciándote. Claro. Pero es lo peor que hay los hijos. O sea, lo mejor y lo peor al mismo tiempo. ¿Cómo se puede tener un enemigo tan cerca? Tan cerca del enemigo. Y lo subvencionar. Y lo subvencionar. Eso es el sponsor. Garparle estudios, comida, todo, todo. Lo mío, pero estudió filosofía. ¿Qué vamos a hacer con eso? Claro. Ahora tiene un millón de seguidores. Claro. Perdón, me cagó porque yo decía. Claro, no vas con la filosofía. No vendo el negocio porque vas vos directo. Vas vos con Nietzsche a vender camperas a ver escrito tu libro. Pero bueno, ahora hay un mundo nuevo de redes. Claro. Y el tipo creció. ¿Y vos con las redes? ¿No le agarrás la mano? Yo me manejo, tengo, viste. Pero otra vez, viste. Yo subo algo convencido. ¿Qué? Que viste, la rompí. Y ya veo el mensaje. Dije, papá, bajá eso. Primero te estás tomando toda la papada. Filmate de arriba. O sea, empiezan un montón de cosas. Empieza mal. Empieza mal. Yo tengo 300.000 seguidores que son de fierro, la verdad. Porque si me siguen, a mí son de fierro. Y es poco para los millones que dan por ahí. Y mis hijos me dicen, vos tenés que tener. Pero viste que la gente sube cualquier cosa. Ahora estoy haciendo un gofrito y lo pongo. Y se hace viral. Sí, Gus se manchó la mesada y tenés que filmar la mesada. Y yo hubiese pensado, no, tuviese un texto increíble que la gente se... Y no funciona así. No funciona. Va a salvar. Yo hacía algo en la red que se llamaba Pensamiento Mañanero. Que me grababa a la mañana. El primer pensamiento que me venía a la cabeza. Ponía el teléfono y lo decía. Mis hijos hacían, papá, peinaste. No es por ahí. Siempre es mañanero. Siempre es mañanero. En la cama. Y yo digo, es original. Claro, es mañanero. Y después te levantás. Claro, es bien, sí. Te levantás pensando en algo. Claro. Hoy estoy para el sandwich de mía, no sé. Algo y lo compartía con la gente y lo tuve que bajar. No funciona. Me presionaba. No sé de qué. Y no, entonces tenés que tener... Yo veo que suben todo, que están todo el tiempo 10, 15 historias por día. De cosas que se hacen. Es un montón. O sea, mucho tiempo. Un trabajo paralelo. Es un trabajo paralelo. Así que yo no, no, no. Y más con esta limitación que de cerca parece que no doy tan bien. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con la red. Sí, Roberto. ¿Y quién te convenció de saltar al teatro? Porque vos pegaste un saltito bastante grande. Sí. Bastante grande. ¿Y quién hubo de... Ahí debe haber habido una tarea de... Sí, bueno, no. Hubo de todo un poco, ¿no? Porque se juntaron los planetas de alguna manera. O sea, a mí me descubre un tipo Jorge Yushen, que era un creativo de aquella época, de casualidad, de un video mío, no sé. Pero un día me viene a ver Bravo, porque era amigo de él, a un show que hacíamos juntos, Cena Show, esos lugares chiquitos, una vez por semana. Que yo siempre cuento la anécdota porque Bravo viene con Leuco, Alfredo y sus parejas, mujeres. Yo todavía tenía el negocio. Entonces me llama Bravo para charlar en la mesa. Yo veo dos mujeres y agarro dos catálogos, que yo iba a todos lados con catálogos, pero uno nunca sabe dónde se esconde el cliente. Claro, claro. Sí. Entonces manoteo los dos catálogos y voy a la mesa, ¿viste? Y me pongo a hablar con las dos mujeres y las dos mirando el catálogo y dicen, ¿y esto cuánto vale? Y Bravo haciéndome una propuesta en este oído de ir a la radio. Sí. Y en un momento me dice, ¿moldá que te estoy hablando de la radio? Digo, mirá, Fernando, no me cortes la venta. Claro, también tengo que vivir, dijiste vos, tengo que facturar. Cerremos acá y después hablamos de lo tuyo, de tu programa. Y nos quedó la anécdota porque él se lo acuerda perfecto. ¿Y te compraron? Sí, sí, las dos partes. Bravo para su programa, que ahí empecé a ir. Y ahí un día me escucha el queridísimo Gerardo Rosín, que me lleva a la tele, a Morfi, un día de semana. Me hace hacer de un falso rabino que cazaba a Malena Gibur. Sí. Y ni me dan letra, nada. Y me tiran ahí. Yo sé que vos te vas a arreglar. Él me dice, cazala. Con Rafael Ferrer, bueno, los empiezo a cazar. Viste, si hay que cazar, los los cazo, viste. Y viste cómo es la tele, el minuto a minuto. Sí. Y de atrás uno me decía, seguí que me dis bien, rabino. No, rabino. Rabino, ya se acabó el personaje. Yo soy rabino, de pronto. Y Gerardo, que nos hicimos muy amigos, es el que convence a Gustavo Yankelevich de venir a verme al teatro. Y ahí, bueno, que empieza toda esta historia que nadie sabe cómo empezó. Yo a veces me encuentro actuando en España o en Inglaterra o en lugares. Y no sabés cómo llegué acá. Está la gente que me dice, ¿y cuándo van a volver? Ni sé cómo llegué. Preguntame qué hago acá, que es una pregunta más apropiada. Y ese paso de la radio al teatro con el famoso medio escénico de la cuarta pared. La gente ahí, ¿cómo lo manejaste? Yo venía del teatro chiquito, el under, que te da una piel. Que a veces somos más en el escenario que abajo. Entonces ahí tenés que hacer. O del evento privado, no hay nada peor que ir a un cumpleaños. Que llegás y están los invitados y dicen, ¿y este? ¿De dónde salió? Estábamos lo más bien. ¿Para qué hincha la pelota? ¿Para qué? Y se pone a hacer un licuado, el de los tragos. Y vos estás por rematar el chiste. Y vos decís, che, no puede ser agua mineral por un rato. Después aprendí que tenía que actuar después que sirven la comida, ¿no? Cuando los mozos están pasando. Claro, claro. Eso te da una escuela, te hace la piel gruesa. Que después del teatro, que la gente va a ver, que sabe lo que va a ver, es un juego de niños. Un cumpleaños que hay cuatro, perdón, cuatro chiquilines, corriendo, cuatro niños, corriendo, ¿viste? Y que nadie les dice nada. Y vos los querés matar a los pibes, porque ni cobraste. Estás ahí. Viste, después te llevan a la cocina y te dan un sobre. Porque te tienen hasta el final. Dale algo de comer al humorista y te tienen ahí. Al humorista. Claro, al humorista. Hoy cambió todo. Entonces llegás al teatro con otro... Al otro lado. Al otro lado, más con el público agradecido. Aparte pagó la entrada y quería recuperar. El cumpleaños, ¿viste? No, no, muy difícil. Y aparte, el público paisano, el público molle, que es el que me veía, a mí, hoy me paran en la calle y me dicen, vos viniste al cumpleaños de mi cuñado. Y ahí tu carrera como que cambió. Claro, sí, claro. El tipo... Sí fue ahí. Se anota, se anota. Ah, sí, muchas gracias. Lo que cambió, sí, le digo, ese cumpleaños para mí. No, mal que fue un quiebre. Sí, que estaban dos tíos acústicos al fondo. Nadie te escuchó. Sí, le digo, no, ese cumpleaños me cambió la vida a mí. Lo bueno que era el servicio también. O sea, la gente, viste, yo voy ahí. Entonces, es como que eso te da un efecto. Cualquier cómico que lo sabe, que arrancamos volanteando, a la gorra, cosas fuertes, ¿viste? Sí, sí, claro. Que ya después llegás al teatro más curtido. Tenés referencia del humor cordobés, seguramente, sí, ¿no? Vengo a rendir la tesis acá. Acá, claro. Es como ir a vender algo al mercado árabe. Acá es para elegidos. Por eso quería venir a probarme acá, a ver. Y mucha gente, la verdad, que de Córdoba, que me viene a ver a Buenos Aires, la verdad que es algo que ocurre. Siempre me decían, tenés que venir. Así que acá estoy, sí, soy gran consumidor del humor cordobés. Me encanta, por supuesto. Y acá hay personajes de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Una ciudad llena de personajes que te va a cautivar, porque vas a encontrar mucho más que en Buenos Aires, me parece. Sí, sí, sí. Me pasó la vez pasada que vine, que vine a un evento privado, que el taxista me mató con todo lo que me contó. Aparte, viste que los taxistas es un público especial, ellos. Sí, sí, sí. Viste que el taxista te cuenta que viene un tipo de la NASA y le contó a él un secreto. Pero se sintió en confianza, el taxi se lo contó a él. Viste que a todos los taxistas le suben economistas, le suben gente que no habla con nadie, pero a ellos va a ser la excepción y le va a contar lo del dólar, que es algo que... La fórmula de la gas, ¿no? No, me la tiene guardado, pero acá como se dio una relación hermosa, te lo voy a decir. Así que es un público que es buenísimo y sí, acá me dieron un taxista cordobel a mi pasada, mis hereditos. Claro, es tremendo, es tremendo. Vas a estar acá en Córdoba el mes que viene, ¿no? En abril. Abril, 14 y 15. 14 y 15. Así que en la Sala de las Américas, me dijeron que es un lugar hermoso. Hermosa, hermosa, hermosa. Edén, ¿no? Tengo que yo en la venta la tengo que hacer todo, perdón. Sí. La centrapo y Edén, ¿no? Si no, me empieza a temblar el cuerpo y ahí está el otro con un arma blanca. Sí, te está amenazando. Sí, no está. Creo que me reciben bien, pero se ve que hay presión. No, que va a estar muy lindo, la van a pasar muy bien. El Metro es un show muy divertido y teníamos muchas ganas de venir a Córdoba y la verdad que es un sueño en algún lugar venir a actuar acá. Qué bueno. No, lo lindo es que vengas con todo el show. Todo, toda la banda, viene todo este grupito de parásitos. Tengo una banda musical que es hermosa, que aparte suena increíble. Y bueno, sí, sí, tenemos el show tal cual como en Buenos Aires porque tenemos una gira por muchos lugares y lo que nos gusta es llevar el show como es, digamos, y disfrutarlo. En Buenos Aires nos va bárbaro y en las giras también, así que estamos muy... Espero que no cambie mucho la cuestión política que estamos en campaña. Eso va a cambiar. Debe cambiar los libros. No, la primera parte del show les aviso... Es mal, que viene el 14 no ve el mismo que el 15. Claro. Si esa noche alguno se baja de una candidatura o se sube, tenemos que salir corriendo a cambiar. La ventaja de ser solista es que vos podés... Nadie sabe. Claro, nadie sabe. Nadie sabe lo que iba a decir. Claro, claro. Acá es minuto a minuto el show. Va cambiando en el momento. Así que sí, eso es lo bueno que tiene. Qué lindo. El show tuyo está basado en cuentos, no el cuento tradicional, el que empieza con el desarrollo y el remate, sino que es una historia, me refiero, ¿no? Es una historia. Estamos en el living de mi casa y yo te estoy contando las cosas que me pasan. Claro. Bueno, lo que hablamos con los hijos, aquellos que, bueno, por ahí nos divorciamos y tenemos que salir de vuelta al mercado. A la pista. En busca de la... Y te tienen que poner los chupines. Y estos los tengo el martes pasado porque no salen. No salen. Viste que el chupín hasta la rodilla va como tropado. Va todo bien. Se pone citado. Ahí empezás a... Entrás en un mundo que los que no nos podemos agachar tanto que ya me los dejo y voy caminando así por toda la casa. Todo ese mundo me gusta contarlo porque es muy divertido lo que salimos. Me gusta mucho hablar de la pareja, del matrimonio y también de las nuevas parejas de Sedán. Los nuevos diálogos que tenés, viste, que tenés que resultar agradable. Cuando físicamente la cosa no viene bien, tenés que ponerle un montón. Sí, sí, muchas, muchas. Los lindos no saben de eso. Los lindos abren la puerta y el mundo ya está. Es fácil para la vida. El que canta bien, chile. Porque somos nosotros los luchadores. Exactamente. El segundo cordón. Hemos tenido que aprender a tocar la guitarra. No va, no va, no va. Te acordás que hacíamos los fogones en los campamentos y el que tocaba la guitarra... Ah, era la garrera. Claro. Pero yo decía, está el segundo cordón, el conurbano del fogón. Lo que vamos a trabajar. No vamos a disfrutar. No vamos a disfrutar. No vamos a disfrutar. No, pero el humorista cotiza también. Cotiza, claro. Cotiza. Pero te tienen que dar el lugar, te tienen que dar los temas. Tienes que aflojar alguna canción, este. Entonces ahí vos vas. Viste que no te importa nada, sacás una papa del fuego, el cine en porno. No te importa. Yo mañana me opero de esto, no pasa nada. O sea, todos esos temas me gustan mucho. El método tiene un bloque político muy lindo que termina con una ópera, una comedia musical de la política argentina que es muy divertida. Y tenemos también un bloque que es muy bueno que es el post-pandemia. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos, viste? ¿Cómo quedó la pareja que vivió tanto tiempo? Pues yo digo, vos te casás y te dices hasta que la muerte no se para. Pero no es todo el día. Si no, la muerte te va a separar mucho antes. Mucho antes. Entonces, claro. Entonces. Aceleró la pandemia. Claro, la pandemia hizo el reencuentro de gente que no se veía tanto. Se veía, claro. Yo a mi hijo en la pandemia dije, ah, de acá te conozco a vos. Yo te tenía de alineado. Te tenía de alineado. Vuelvas de acá. Entonces, todo eso después quedó la secuela, ¿viste? Sí, sí. Y es un bloque muy divertido. Qué bueno. De todo lo que pasó después y... Y bueno, y... Yo lo que digo, lo que yo busco es que el codazo, ¿viste? El codazo. El codazo. La complicidad. Ahí está, este sos vos. Ahí está. Ahí está. Igualito. Claro. Sí, bueno. Muchísimas gracias por la visita, Roberto. Gracias por... Iremos el 14 y el 15, ¿no? De abril. Sí, pueden venir los dos días. Los dos días. Si van los dos días, mejor. 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 No es que... No, no se trata de un tema económico, pero bueno, suma. Bueno, Roberto Moldaschi estará con su espectáculo, es el top top, esto es la verdad, no estoy metiendo, el top top del humor. En la Ciudad de las Américas, 14 y 15 del mes que viene, no hay que perderse la oportunidad de ver, de verdad lo digo, el humorista número uno hoy que tiene la Argentina. No, no hay que perderse la Argentina.